de la ciudad de Wuhan, China. Mientras que otras, en creencias o mitos. Ante esto, el médico estadounidense Fahim Jonas, jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, detalló en su cuenta de Twitter una serie de recomendaciones basadas en certezas acerca de la enfermedad. Viviremos con COVID-19 durante meses. A pesar que varias vacunas ya dieron esperanza, pasará mucho tiempo para inmunizar a toda la población y esto debemos aceptarlo. Número 2. El lavado de manos, la mascarilla, desinfección y el distanciamiento físico son los mejores métodos para protegerse contra el coronavirus. Número 3. Puede utilizar jabón normal para lavar sus manos. No necesita que sea especial ni antibacteriano. Recuerde, es un virus, no una bacteria. Llevar guantes es mala idea. El virus puede acumularse en la superficie y transmitirse si usted se toca la cara. Lo recomendable es no utilizarlos. Número 5. El COVID no se destruye tomando mucha agua. Esto solo le provocará ir al baño con más frecuencia. 6. No puede protegerse del virus tomando vinagre, azúcar, jugo ni jengibre, ni otro tratamiento casero. 7. Cuando usted llegue a casa, no necesita cambiar su ropa urgentemente o ducharse de inmediato. 8. La posibilidad de llevar el virus a casa en los zapatos es de las menos probables. El especialista señala que las infecciones por goteo no se propagan de esa forma. 9. No existen pruebas que el virus se transmita por medio de los alimentos, debido a que no es una infección alimentaria. Paquetes, garrafas de agua, carritos de compras o cajeros automáticos no causan infección. El Dr. Jonas señala que esas superficies no son aptas para que el virus viva. 11. El virus no está disperso en el aire. Es una infección que requiere contacto cercano. Usted puede caminar en la playa, en el parque o en el jardín. 12. La pérdida del olfato no es un síntoma exclusivo del COVID-19, porque está relacionado a otro tipo de infecciones virales o alergias. 13. El virus no reduce su efecto en verano. Ya se comprobó que no ha bajado su letalidad y virulencia, a pesar de las altas temperaturas registradas en algunos países. 14. Recuerda que el COVID-19 no distingue raza, religión, género ni edad. Ataca por igual a ricos y pobres. El Dr. Fahín Younus sostiene que esto no significa que la población deba bajar la guardia. Al contrario, son medidas que ayudarán a frenar los contagios y, sobre todo, a mantener la salud física y emocional, evitando los comportamientos paranoicos. Christopher Cornejo, TCS Noticias.